Pero no quitarles el derecho de participar. Además, si vamos al fondo, es lo que importa. En la democracia manda el pueblo, no los aparatos, las estructuras. El pueblo es el que decide en la democracia, es el que manda. Se establece hasta en el artículo 39 de la Constitución. El pueblo tiene en todo momento el derecho a cambiar hasta la forma del gobierno. Entonces, ¿por qué impedir que el pueblo sea el que decida? Que no se le deje al pueblo de Michoacán, al pueblo de Guerrero, que decidan. ¿Qué no puede el pueblo calificarlos, reprobarlos o elegirlos? Si estamos dando los primeros pasos para establecer una auténtica democracia y vamos a golpear así a la democracia. No es exagerado lo que dije, es un atentado a la democracia. Y yo entiendo que existan posturas conservadoras. Entonces, ojalá y el tribunal resuelva bien este asunto. Y respetar ya esa instancia, lo que decidan. Y lo mismo, que haya debate, pero que no haya insultos, que no haya violencia. Y tener confianza. No tanto en los que representan a las instituciones, sino tenerle confianza al pueblo. Bien se dice que para no equivocarnos lo mejor es preguntar. Entonces, vamos a esperar a ver qué resulta con la decisión ya definitiva del tribunal. ¿Usted respaldaría estas expresiones de que el INE debe desaparecer? Para que no se dé ese ambiente de confrontación, lo mejor es actuar con rectitud, con integridad, sin fobias, sin fanatismos. Y queremos que no haya pobreza y que no haya injusticias. Y queremos que se fortalezcan los valores morales, culturales, espirituales. Y queremos convencer y persuadir de que eso nos conviene a todos. ¿Usted no va entonces por desaparecer al INE con esta reforma de la que habló ayer? Está en análisis. Si conviene a la democracia lo que dije ayer, se hace. Todo lo que sea bueno para el pueblo. Y todo lo que sea bueno para acabar con la corrupción, para dignificar al gobierno, para que haya democracia y haya justicia. Y no hay que preocuparse si existe oposición o si no todos pensamos igual. No, así es la democracia. Y hay que garantizar el derecho a disentir y debatir y entendernos. Y la regla de oro es de que sea el pueblo el que decida, que sea el pueblo el que manda. O mandar obedeciendo.